Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En este video, en esta lección, quiero darles una explicación bastante detallada de la diferencia entre estas dos preposiciones, entre la preposición para y la preposición por. Ustedes saben que en el aprendizaje del español esta es una pequeña dificultad. Es por eso que aquí he preparado un cuadro recapitulativo en el que se señala los usos fundamentales que se tiene que dar a cada una de estas preposiciones y en frases o en expresiones, en ideas precisas que queremos dar. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las grandes diferencias o cuáles son los usos diferentes que tiene cada una de esta preposición. Para. Para sirve para indicar finalidad. También sirve para indicar un lugar de destino. Y para. Sirve también para expresar un plazo o un término. ¿Qué es un plazo? Un plazo es el término señalado para el fin de una cosa. Es decir, yo tengo que pagar un crédito, tengo doce plazos, doce meses de pago. El último plazo es el último mes. Ese es el plazo o el término. Ahora bien, vamos a la preposición por. La preposición por sirve para expresar una causa, un interés o un motivo. Aquí hemos visto que para sirve para expresar el lugar de destino. Cuando usamos por, también aludimos a un lugar. Sin embargo, sirve para expresar un lugar de paso. Y respecto a los tiempos, si aquí va a expresar el fin de algo, el fin de un plazo, cuando usamos por, vamos a expresar la duración. Primero, vamos a los ejemplos. Para. Finalidad. María o Juana o Pedro compra una maleta para viajar. María, la persona quiere viajar, necesita una maleta, entonces su finalidad es viajar, entonces compra la maleta para viajar. Ahí está la finalidad claramente. Quiere conocer un país, está viajando a otro país, quiere hacer turismo. Se informa para conocer el país. Recaba todas las informaciones para conocer el país. Aquí está la finalidad. Ahora vayamos a la causa. Viaja por su familia. Es decir, la familia le invitó o le hizo llamar, o quizás un tío tiene un problema de salud, y decimos, ¿por qué viaja María? Viaja por su familia. Aquí hay una causa o el interés de ir a visitar a la familia. En la siguiente frase está más claro el interés. Viaja también por negocios. Va a aprovechar el viaje que realiza, digamos, a Buenos Aires o a Lima, al Perú, para visitar a la familia, pero también viaja también por negocios. Esa es la finalidad y para, la preposición para, la finalidad y para causa e interés, la preposición por. En lugar de destino, sale el jueves para Lima. María, Ingrid o Pedro, sale el jueves para Lima. Es decir, su destino final o su destino, donde va a llegar, es Lima. Sale el jueves para Lima. En ese sentido estamos usando la preposición para, para expresar un destino. Otra cosa, el pasaje para Perú está caro. El destino es Perú, el lugar es Perú, el pasaje para Perú está caro. Es decir, el pasaje que compro para un destino concreto, en ese caso estoy expresando con la preposición para. En cambio, voy a utilizar por, en estos casos que expresan lugar, cuando es un lugar de paso. Su avión pasa por Madrid. Es decir, María viaja de Alemania al Perú, pero su avión pasa por Madrid. Es decir, pasa por Barajas. Hace una escala en Barajas. No va a quedarse en Barajas. Porque si diría, su avión es para Madrid, sería el destino. Aquí, su avión pasa por Madrid. También, otra manera de expresar o otro uso, aquí en otro ejemplo, viajará por toda Hispanoamérica. Aquí está diciendo no solamente que es un paso. Aquí, quizás, está expresando un itinerario. Es decir, un viaje por varios lugares. Es decir, un lugar de paso. Y si quieren, podemos poner también un itinerario. It-i-ne-ra-rio. Itinerario. ¿Sí? Entonces, ese es el uso de por. En el caso de un lugar, se utiliza para un itinerario o para un lugar de paso. Su avión pasa por Madrid, viajará por toda Hispanoamérica. Es decir, viajará por Perú, por Chile, por Bolivia, por Ecuador, por Colombia. Viajará por toda Hispanoamérica. Ahora bien, en cuanto a la idea de tiempo, de temporal. Un plazo, un plazo fijo. El término de un plazo. La reserva es para el 15 de mayo. Ha hecho una reservación esta persona que viaja, María o Ingrid o Pedro. Ya decíamos, la reserva, su reserva es para el 15 de mayo. Esa fecha es el plazo. No puede pasar de esa fecha. O está determinando el término de la reservación. Ingrid vuelve para el verano. Después de hacer su viaje por Hispanoamérica, Ingrid vuelve para el verano. Y aquí, otra vez, para, estamos expresando un plazo. El término de su viaje. El plazo que se ha dado la persona para volver. Ingrid vuelve para el verano. Y si usamos por, vamos a poder expresar una, la duración de un evento, de una cosa, de una acción. Visitará Perú por dos semanas. No se dice visitará Perú para dos semanas. No, aquí en este caso estamos hablando de una duración visitará Perú por dos semanas. Y aquí también, no solamente de la persona, sino de otra cosa, de otro acontecimiento, de una situación. El seguro, el seguro de viaje, es válido por todo el viaje. Es decir, el seguro le está cubriendo todo el viaje. Entonces, esas son las principales diferencias y los usos que se hace entre para y por. Ustedes ya saben que deben usar, cuando se utiliza para expresar una finalidad, se utiliza para. Cuando se utiliza para expresar un lugar de destino, se utiliza para. Cuando se quiere expresar un plazo, el término señalado para una cosa, se utiliza para. En cambio, se utiliza por cuando se expresa una causa, un interés, un motivo. Se expresa por cuando vamos a expresar un lugar de paso o un itinerario. Y también se utiliza por para expresar la duración de un evento, de una acción, de algo que queremos realizar. Esa es la explicación gramatical. Este cuadro recapitulativo les va a ayudar a hacer esa diferencia. Ahora bien, para practicar el español, vamos a repetir las frases de la lección. La reserva es para el 15 de mayo. Y bien, amigos, después de haber repetido las frases, no me queda más que despedirme. Agradecerles, como siempre, por permanecer en la audiencia del canal. Y a las personas que me ven por primera vez, si les gustó el video, les invito a suscribirse al canal. Adiós y hasta el próximo video. Gracias por seguir mi canal. Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.